¡Hola a todos! Mi nombre es Circulatory System, Podillabano y System, y hoy estoy aquí para retransmitir la misión más importante de los últimos tiempos. Nuestras amigas las células van a hacer un largo recorrido para llevar el oxígeno al hígado. Y todo empieza aquí, en esta bomba, llamada corazón. Ahí tenemos a los cómodos rojos. ¿Cuál es vuestra misión? Yo aquí, en el momento, gané un dióxido de carbono y deseando deshacerme de él, ya que no me aporto nada de energía y estoy cansadísima. La verdad, queremos llegar rápido hasta los pulmones para dejar el CO2 y cargarnos de oxígeno para llevarnos al hígado. La velocidad a la que hacemos el recorrido es de 35 centímetros por segundo. Eso fue lo más veloces. ¿Por qué se dice el color rojo? Gracias a la hemoglobina, que es un pigmento rojo-scarlata cuando tiene oxígeno, y rojo oscuro sin oxígeno. Yo no llevo oxígeno de ahí mismo. ¿Y es verdad que no tiene el núcleo? ¿Por qué? No lo necesitamos, porque no nos reproducimos. Nos hemos especializado en el transporte de oxígeno. Eso está muy bien, y nunca os cansáis de hacer vuestro trabajo. Cansa un poco, pero hacemos todo lo posible para realizar nuestra función. Rápido, que vamos a empezar la carrera. Vemos a las células sanguíneas saliendo de la aurícula derecha y entrando en el ventrículo derecho. Ya están a punto de salir por la arteria pulmonar, hacia los pulmones, donde recogerán su rico cargamento, el oxígeno. Me siento completamente diferente para el fotocelular. Está refrescante, ¡cuánta energía! Pero esto es increíble. Ahora volverán de nuevo al corazón para ser impulsados desde el lado izquierdo hasta el órgano elegido, el hígado. Perdón, perdón, usted, la de rojo. Esto que ustedes hacen, ¿no les ayuda a nadie? Más bajito, vamos a hacer el lado izquierdo por la vena pulmonar. ¿Saben ustedes? Este lado es más contente porque nos sabe impulsar por todo el cuerpo. Y esto para nosotros está muy, pero que muy lejos. Qué emocionante ser un hematíes. Ahora están entrando de nuevo en el corazón. Pasarán del aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y por la arteria aorta. Saldrán hacia su destino. ¿Pero esos quiénes se borran? Hola, somos los glóbulos blancos, o leucocitos, y tenemos dos tipos, los fagocitos y los linfocitos. ¿Y vosotros estamos de oxígeno como las cuantías? No, la fagocitosis es un medio de defensa ante microorganismos y vasos. Formamos parte del sistema inmunatorio y protegemos al organismo de una ampla variedad de agentes infecciosos. Bacterias, hongos, virus y parásitos, que pueden ocasionar diferentes enfermedades. ¿Y eso es esto? Claro que no, los funcionarios no hay como la misma función, pero en nuestro trabajo más se conecta. Cuando encontramos al virus, activamos la respuesta inmunológica. Y que nos permite fabricar muchos anticuerpos, que nos permiten defender y matar a los microorganismos y más tarde. Esto es increíble, ahora ya sabemos que los glóbulos blancos producen anticuerpos para defender nuestro... Mirad que viene por allí, son plaquetas. ¿Qué ha pasado? ¿Os tenéis formada de que ha habido un pequeño corte, tenía algún problema de ir conmigo? Pero venga, corre, eso se lo tomas todo con más karma. Tenemos que ir con el piquito, no podemos permitir por el cartón, no podemos saber que ya que solo tenemos cuatro cientos. ¿Podemos ir con los metas para ver cómo trabajáis? Vale, pero puedes salir con el piso. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Chocorro, patómelo! ¡Puede el vento, rato, cuerpo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No podréis tocarlo, chocro! ¡Conmigo no vais a poder! ¡No vamos, contrajando! Tranquilo, venimos, sonido. ¡Me cago, me cago en el piso! ¡Tipo, no me cago en el piso! ¡Para! 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 ¡Muy bien, muy bien, bravo, bravo! ¡Lo habéis hecho genial! Y las plaquetas como siempre haciendo su función, decorando las heridas para que no se escapen los glóbulos rojos. ¡Uf, qué bezo más largo! Ya están llegando al hígado. Ahora van a dejar el oxígeno y lo que viaja con ellos, buñetes, vitaminas y sales minerales. ¡Puede, puesta, 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 puesta. ¡Puesta, puesta! Volvemos al corazón Entraremos por la vena cava inferior Ya que venimos por la parte baja del cuerpo Y entraremos en la brícula derecha Y con esto termina nuestra misión ¡Misión cumplida!